cómo hacerle mantenimiento a mi silla gamer o a mi silla de escritorio es lo mismo el mecanismo prácticamente es muy parecido así que espero entiendan cómo es este proceso y miren esta es mi silla es una silla tipo gamer por así decirlo pero con una silla escritorio también funciona perfectamente bueno amigos vamos a utilizar lo que es este aceite aceite vale un dólar tres mil pesos colombianos es un aceite llamado 301 que venden en cualquier ferretería lo primero que te va a hacer es coger el gato hidráulico que tiene la silla debajo y subirlo si subirlo al máximo para que quede la silla lo más alto posible para tener acceso a las partes que son mira aquí lo hunden hacia abajo y la silla va a subir todo eso es lo que tenemos que hacer y vamos a empezar a echarle aceite a todas las partes que tienen fricción absolutamente todas ahí entre el medio de esto echamos aceite ahí también como ven como estoy grabando pues obviamente me dificulta mostrar el momento en que he hecho pero ahí miren ahí he hecho y en la parte de abajo también he hecho lo que sea el aceite 3 en 1 unas goticas en todo el borde y pues el aceite dejamos que penetre durante unos 5 10 minutos para que penetre bien movemos la silla de esta manera dámosle vuelticas y va a funcionar esta es la primera parte pues miren como ven lo dejo ahí tengo tengo paciencia espero 10 15 minutos y miren ahí se ve el aceite ya ha penetrado completamente en todos esos bordes ahí échenle y listo ahora lo que vamos a hacer es girar la silla voltearla completamente en este caso ahí miren contra la pared y vamos a hacer la otra parte del mantenimiento esta parte ya es más complicadita necesitamos un destornillador no importa si es en pala o en estrías no la vamos a desarmar y miren ahí está y vamos a quitarle lo que son las ruedas esas ruedas salen de manera muy fácil simplemente entre el medio de la rueda miren como ven ya la saqué todas o sea es muy fácil de sacar esas ruedas ahí entre el medio y hacemos presión hacia abajo y salen es muy fácil sacar esas rueditas y vamos a quitarle una lana que se acumula o pelos entre el medio de la rueda pelos o lana esa lana permite que la nuestra silla no se mueva bien con el tiempo vamos a quitarla y pues miren ahí está como muestro a esa manera ahí como estoy mostrando es que estoy golpeando para meter la rueda obviamente no le cal no le he echado mirar ahí estoy quitándole los pelitos la lana que se acumula tenía mucho aquí como ya casi no tiene pero miren ahí se acumula con un bisturí quitamos todo eso que está ahí esa lanita y eso permite que nuestra silla no gire con el tiempo para esto el aceite 3 en 1 es para echarlo aquí miren donde está la parte metálica que es donde hace fricción para quitar esos chillidos y ruiditos y miren ahí como tiene pelito ahora los quito y después meto la rueda como ven la rueda no la golpeen con martillo por favor porque la van a romper tienen que pegarle un golpe en seco como yo mostré ahorita en seco y la rueda va a entrar aquí también vamos a echar aceite 3 en 1 y también en la parte de aquí abajo miren aquí donde está la pasta ahí justo ahí ahí es donde más se tiene que echar ahí esa parte es donde hace mucha fricción y donde emite lo que es el ruido entonces vamos a echarle todo las ruedas el mecanismo todo perfectamente limpio el exceso con un trapito en unas horas probablemente cuando ya volteamos la silla va a seguir goteando las goticas de aceite unas dos o tres goticas porque pues el exceso de aceite va a caer pero es muy poquito para que no se asuste ni nada y nuestra silla va a quedar perfecta como en la giro para que penetre un poquitico más lo que es el aceite y quede todo uno a perfecto amigos así le hago yo mantenimiento a mi silla gamer o mi silla de escritorio muy fácil espero pueden darle la del vídeo comentar suscribirse y puedan aprender si de pronto sigue con ruido o algo les recomiendo que dejarme la silla completamente todas como la trajeron de fábrica y hagan el mismo proceso sin embargo así yo siempre le hago mantenimiento a mi silla una vez al año aproximadamente cuando veo que empiezan los ruidos nos vemos chao chao chau